¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Valentina Úfuga de Gindas Internacional! En la categoría solistas, ¿a dónde van Adriana Hernández, María Mulata? ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Valentina! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Valentina! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Valentina! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Valentina! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Valentina! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Valentina! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Valentina! ¡Vamos a recibir! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Valentina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!